La persona que vamos a ver en esta primera conferencia, María, es alguien que recibió un llamado especial, exitosa en su profesión, una formadora, bueno imagínate, trabaja a nivel superior, sin embargo dentro de su amor por Cristo el Señor la llamó a servir a los más pequeños y es un testimonio real de cómo el Señor puede transformar nuestras vidas, de cómo el Señor llama a quien Él quiere, no importa si estás capacitado, no importa si eres todo un profesional, no importa si ni siquiera sabes leer, el Señor te enseña. Es simplemente como catequista dejarnos guiar cuando sentimos ese llamado. Así que en el día de hoy vamos a tener a Ingrid Marisol González del equipo de catequistas de la parroquia Divino Niño, que es quien va a compartir con nosotros ese testimonio de cómo Jesús ha transformado su vida. Una mujer que decidió decirle que sí al Señor, como todos los catequistas que han recibido su llamado. Vamos, vamos, vamos a comenzar María, no perdamos más tiempo que se nos va ahí el tiempo. Prende la televisión. Yo simplemente quería hablar un ching de ella, pero mira, de verdad hay que prestar mucha atención, mucha atención, porque es un gran testimonio. Hola queridos catequistas, privilegio que se me regala de tener la oportunidad de compartir para ustedes una de las charlas de la semana en la que vamos a trabajar con la celebración del Día del Catequista. El lema de este año de la celebración es muy explícito en sí mismo. Dice, catequistas, discípulos misioneros que hemos tenido una experiencia personal y comunicataria con Cristo, Palabra Encarnada. Y el tema de esta primera disertación tiene que ver justamente con parte de ese título de nuestra celebración, Palabra Encarnada, el encuentro del catequista con Jesucristo, Palabra Encarnada. Ser catequista es un privilegio para el cual hemos sido llamados una invitación especial que es de parte de Dios nuestro Señor. Dice la palabra que no fuimos nosotros los que decidimos ser catequistas, esto no es algo que nos nace desde nuestra naturaleza humana. Más bien la palabra dice y señala de manera muy certera que Él nos ha elegido a nosotros, que es Él el que nos ha llamado para que demos fruto y que este fruto permanezca. Y ese fruto al que estamos invitados a dar, por el que estamos invitados a trabajar es precisamente la catequesis y llevar el mensaje del Evangelio y de la Palabra de Dios. La catequesis se ubica dentro del ministerio de la Palabra de Dios. La fe viene en esa predicación y la predicación es precisamente transmitir, llevar a otros esa Palabra de Cristo, según nos comentó, nos compartió San Pablo. Y ser catequista no es un trabajo. Cuando somos catequistas no estamos haciendo un trabajo al que simplemente vamos porque decidimos ser catequistas y vamos a compartir una lección o vamos a hacer una actividad con un grupo de niños o adultos, cual fuera el caso al que decidimos, al público al que decidimos llevar nuestra catequesis. No es enseñar propiamente. No se trata de abrir un libro o de llevar una lección que está marcada dentro de un libro. Ser catequista es un reto, es una gran responsabilidad, es un llamado sagrado, un regalo de Dios, una actividad al que el Señor nos ha llamado, nos ha invitado y para la cual hemos sido elegidos de manera personal por él. Por eso el catequista debe ser, en cierta forma, el mejor de los maestros. Y no solo eso, sino que debe además ser un verdadero apóstol que sea capaz de ver en sus alumnos a las almas que Jesucristo les ha confiado, de los maestros. Esos grupos de niños, de adultos, de adolescentes que se nos confían llevar y formar, nos los manda el Señor de una manera específica con una misión particular. Y es a través de esa información, de ese llamado, de esa elección que el Señor hace de nosotros que estamos siendo escogidos por él. Pero hablemos un poco de lo que hablábamos al principio sobre el lema de palabra encarnada. Dice la palabra en Juan primero, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es una revelación definitiva de Dios que se realizó cuando ese verbo se encarnó, cuando Dios se hizo humano, cuando Dios en su segunda persona se convirtió en Jesús. Y haciéndose semejante al hombre, haciéndose como el hombre, semejante en la naturaleza humana y semejante hacia el Hijo, hizo que esa naturaleza humana que Jesús adoptó siendo Dios para estar entre nosotros, nos hiciera preciosos y amados ante el Padre. Siendo Jesús esa palabra viva, la palabra hecha carne, palabra encarnada, como dice nuestro lema, como dice nuestra invitación. Es necesario para entender su llamado, para aceptar su llamado, para ejercer esa misión a la que Él nos ha invitado. Necesitamos entender de qué se trata que Jesús sea palabra viva, que sea palabra hecha carne. Es necesario tener un encuentro personal con ese Jesús, porque sólo a través de un testimonio de ese encuentro personal con Él, nosotros podemos transmitir correctamente ese mensaje, transmitir la revelación que Dios, a través de Él, nos ha hecho. Es importante entender qué significa que Jesucristo sea palabra hecha carne. Eso lo humaniza, lo hace igual que nosotros, salvando obviamente las distancias de su divinidad, lo hace capaz de sentir, lo hace capaz de hacerse uno con nosotros, de sentir el dolor, de sentir la preocupación, de sentir el amor. Entonces, Dios que es divino, que es todopoderoso, que es un Padre amoroso, viene y se hace hombre y se convierte en esa palabra encarnada, para sentir esa naturaleza humana dentro de sí mismo y experimentar con su vida, en su vida, las realidades de nuestra humanidad, incluyendo el sufrimiento. Cuánto sufrió Jesús por nosotros, que hasta dio su vida y fue crucificado y tú vivió una pasión y dolor por cada uno de nosotros. Jesucristo, entonces, no sólo transmite la palabra de Dios, Él es la palabra de Dios. Él anuncia y revela que Dios no es inaccesible, que Dios no está distante, que Dios no es anónimo, que Dios no es lejano. Nos ofrece una salvación, nos anuncia la justicia del reino de Dios y nos declara parte de Él, de un reino que se inaugura con Él siendo hombre, con Él estando aquí con nosotros. Un Dios que manifiesta su humanidad y nos hace entender, saber, experimentar, que no caminamos hacia la nada, que no estamos abandonados, que no estamos solos, que nuestra vida no está vacía, que hay una meta, que hay una promesa de salvación, que Dios está ahí y que Él asume la transformación de cada una de nuestras vidas. Este encuentro con Jesús, palabra encarnada, es un encuentro que transforma. En efecto, cuando Jesús cruza en la vida de una persona, trastorna su historia y sus proyectos, los cambia, los guía, los enriquece, los llena de amor, de cosas diferentes que van hacia la búsqueda del amor al prójimo, del apoyo, del compromiso, de la misericordia, nos cambia. Dejamos de ver nuestra vida como esa vida terrenal en la que solo nos importa el que somos o qué hacemos o qué tenemos, porque nuestra vida centrada en Jesús nos lleva a una misión distinta, a algo diferente, a algo realmente importante. Tenemos ejemplos de que es así, que cuando Cristo está en nuestras vidas, nos transforma. Lo hizo históricamente cuando llamó a los pescadores en Galilea y les invitó a seguirlos, ellos simplemente lo dejaron todo y le siguieron. Se olvidaron de su vida de la pesca, se olvidaron de su familia, se olvidaron de las cosas que en ese momento eran significativas para ellos y le dieron prioridad a lo que era prioritario, a seguirle. Se trata de un cambio radical. Esto no admite peros. No es que un día yo voy a encontrarme con Cristo y al otro entonces voy a pensar cómo voy a actuar o qué voy a hacer. No se trata de eso. Se trata de un tiempo, de un cambio permanente, constante, de una decisión de vida a través de la cual nosotros decidimos encontrarlos y vivir ese encuentro permanente con nuestro Jesús. Sin vacilaciones, sin peros, sin pausas. Si estamos con Él y si lo tenemos a Él en nuestro corazón y si es palabra viva, encarnada, que nos llena, será parte de nuestra vida. Y así nos ayuda a afrontar dificultades. Es una forma muy liberadora de vivir. Cuando uno tiene Cristo en su corazón, cuando Cristo es parte de tu vida, cambias, te transformas. La gente te ve distinto y precisamente de eso se trata. Es una sacudida de la conciencia. El Señor lee tu corazón. Cuando dicen que no hay nada escondido para Él es precisamente porque podemos engañar a los humanos, podemos engañar a nuestros compañeros, podemos engañar a los que tenemos cerca, pero a Él no. Porque Él lo ve, lo sabe todo y nos hace, estando con nosotros, sacudir nuestra conciencia, llenarnos de arrepentimiento y sobre todo llenarnos de amor. De ese amor que Él nos enseñó con su propia vida, de ese amor que Él nos compartió con su ejemplo y al que nosotros todos estamos llamados a entender. Lo hizo con Saqueo. Saqueo regaló la mitad de todos sus bienes y simplemente lo siguió porque creyó en Él o a la samaritana que le perdonó todos sus pecados, independientemente de cuáles fueran las causas y también le siguió. Se trata de ese amor que regenera, que cambia, que da origen a una nueva criatura que es capaz de, desde adentro, hacernos una persona nueva, en espíritu y en verdad. Ese encuentro personal con Cristo no solo cambia nuestras vidas, sino que nos compromete. Y es ahí donde el catequista debe entender ese llamado, ese encuentro que ha tenido con Jesús, porque nos compromete a la misión de anunciar el reino de Dios. Si te encontraste con Él, si lo sientes en tu vida, si te ha transformado, eso no es para quedárselo guardado, eso no es para tenerlo para ti sola. Ese gozo, ese privilegio de recibir esa gracia, hay que compartirla y compartirla con entusiasmo, compartirla con amor. Y Él nos prometió que se iba a quedar con nosotros. Nos dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, cuando tú lo tienes cerca, cuando tú vives en su gracia, cuando tú has recibido esa transformación que te regala el encuentro con Cristo Jesús, encarnado a través de la palabra, uno lo siente y uno lo vive y uno lo tiene como parte de su vida. Y está ahí siempre. No es una pose que yo adopto el día que me toca ir a catequesis, entonces yo me encuentro con Jesús y al otro día soy una persona mundana y distinta. No, Él está siempre, permanentemente con nosotros. Y en ese proceso, en ese camino, en ese cambio, en esa vida junto a Él, es que nosotros nos vamos transformando, cambiando, haciéndonos fieles a esa fe y alimentándonos día a día de esa palabra de Dios que en Jesús se hizo carne, que se hizo cercana, que se hizo viva, que no fue solo lo que escribieron, sino lo que Él hizo, la forma en que lo hizo. Era quizás alguna forma pudiera imaginar a alguien simplemente que alguien contara cosas o que se soñaran cosas o que los ángeles vinieran y dijeran cosas. Pero Dios nos quiso tanto que nos dio a su Hijo, que se hizo hombre para que en la práctica nos enseñara qué significa amar, qué significa ser compasivo, qué significa estar al lado de los demás, qué significa darle amor a otros. Entonces, no fue solamente que me lo dijeron, fue que Él lo vivió, fue que sabemos que se puede si se quiere. Entonces, nosotros estamos invitados a poner a ese Jesús Cristo como centro y modelo de nuestras vidas. Y lo podemos hacer primero conociéndolo. Y para conocerlo debemos estudiar, practicar y ver la palabra de Dios, entenderla. Pero estudiarla no solo desde una lectura vacía de lo que dice el Evangelio de hoy o lo que dice la palabra sin interiorizarlo, sin hacer lo mío, sin entender ese mensaje que ese día, bajo esas circunstancias, en esas situaciones, el Señor quiso que nosotros viviéramos y que nosotros entendiéramos. Lo conocemos cuando conocemos la palabra de Dios. Porque toda la palabra de Dios se centra precisamente en esa historia de Jesús Cristo. Lo hacemos también, lo interiorizamos cuando lo amamos. Y lo amamos reflexionando e interiorizando cada una de las verdades de la fe que Él nos demostró, que Él nos comprobó, que Él nos dejó. Esas verdades como la Santísima Trinidad y lo que implica ese Dios Padre poderoso, amoroso, misericordioso, que nos mandó a su Hijo para que con ejemplo vivo de un humano estuviera y nos acompañara, nos salvara y nos librara del pecado. Y que no nos dejó solos, sino que luego nos dejó el Espíritu Santo para que se quedara siempre permanentemente con nosotros. Esa es una de las verdades que debemos interiorizar como catequistas, entender, proclamar, compartir, contagiar, porque son de las verdades de nuestra fe en las cuales se fundamenta todo lo que creemos. Otra forma en la que nosotros debemos interiorizar, aceptar, es imitando. Lo conocemos, lo amamos, y entonces estamos llamados, obligados, si nos hemos encontrado con Él, a tratar de imitarlo en nuestra vida diaria. Vivir en fe, vivir con amor, tener compromiso apostólico, servirle. Si hemos sido llamados, si hemos sido elegidos, si tenemos la gracia de su presencia en nuestras vidas, eso hay que compartirlo, eso hay que regalarlo, eso hay que darlo en abundancia, como Él nos lo regala a nosotros, y de la mejor forma es amando, imitándolo, siendo compasivo con los demás, sirviendo en la medida de lo posible, en las misiones que se nos asignen, en lo que se nos llame a servir, tratando de apoyar a nuestros hermanos, acompañarlos, no solo en las alegrías, sino también en las situaciones difíciles. ¿Qué tantos somos nosotros, carne, como fue Jesús, que interiorizamos y hacemos nuestras, las circunstancias de nuestros catequizandos? ¿Lo hacemos? ¿No? ¿Lo vivimos? ¿No? Esa catequesis no puede ser una catequesis simplemente desde el cuento, desde la lección, participando en la Eucaristía, en la que nosotros nos renovamos continuamente de esa gracia y de esa presencia, ese encuentro con ese Señor que nos llama a ser como Él, pero sobre todo que nos invitó a servirle. Cuando nosotros fuimos escogidos para ser catequistas, no lo hizo el sacerdote de nuestra parroquia, no lo hizo el coordinador parroquial. Ellos simplemente fueron instrumentos para transmitir una lección o un mensaje que Él de allá arriba, que nuestro Señor, que Jesús, nos había invitado. Su invitación llegó a través de alguien cercano, pero vino de allá y entonces es un compromiso serio, significativo. Entonces debemos tratar, si hemos recibido ese llamado desde Él, por Él, para Él, de servirle a través de una vida en verdad. Que no sea simplemente una catequesis a la que yo voy simplemente a dar una lección de lo que toca en un libro o algo así, sino que la catequesis yo la pueda transmitir con el ejemplo de mi propia vida, de ese encuentro, de esa gracia que yo he recibido en mi vida, de cómo me cambia, de cómo soy otra persona distinta a través de la presencia de Dios en mi vida. Y eso lo transmito a los demás en el amor y en el servicio que hago a través de la catequesis. Se intensifica en la vida interior, cuando soy parte de los que sirven a Cristo, me hago parte de ese cuerpo de Cristo, me guío y me dejo guiar permanentemente por Jesús, con Jesús en la vida y doy testimonio de lo que hago en mi vida para Él. Así nos ha invitado incluso el Papa Francisco en sus palabras. Sin tener ese encuentro personal con Jesús, palabra encarnada, es imposible evangelizar, que es la misión específica para la cual hemos sido llamados a través de la catequesis. Del conocimiento de Cristo es que brota ese entusiasmo, ese deseo, esa alegría de tener el privilegio de anunciarlo. A través del mensaje que Él nos reveló, saber que a través de su presencia en nuestras vidas podemos tener una vida plena, llena de gracia, transmitir su oferta de salvación a los demás, a los que catequizamos, a los que nos acompañan en este viaje, entender y transmitirles y compartirles y contagiarles de que a través de esa salvación, el Señor nos ha prometido, Dios nos ha prometido librarnos del mar, librarnos del pecado y de la muerte. Y nos ha invitado a que eso no lo hagamos solo para nosotros, sino para todos, que logremos evangelizar a los demás a través de compartir ese mensaje, esa palabra, esa celebración. Es que el que ha encontrado a Cristo, el que tiene a Cristo en su vida, contagia con su sola presencia, da testimonio de lo que es de la transformación en su vida. Es un ser de luz que proyecta y que transforma a los que le rodean. Es alguien que no se preocupa, sino que se ocupa de lo necesario, con amor, con diligencia, con entusiasmo, confiando siempre. Esa presencia de Jesús, de Dios en nuestras vidas, es capaz de dirigirlo todo. Y quien confía y quien tiene fe, no tiene angustias, no le falta nada. Aún en los momentos más difíciles, en las situaciones más complicadas, cuando tenemos esa presencia de Jesús, palabra en nuestras vidas, cuando tratamos de imitar su ejemplo, nosotros somos capaces de transmitir paz aún en las circunstancias más complicadas de nuestra vida. Cuando todo parece difícil, cuando las situaciones parecieran terrenalmente no tener solución, simplemente en tranquilidad y confianza decimos, yo confío en ese Dios que está ahí, que es capaz, que lo hemos visto, que lo tenemos en nuestro corazón. Los que hemos sido escogidos para ser catequistas, debemos ser testimonio de todo eso que les he dicho, de esa transformación en nuestras vidas. No somos catequistas cuando vamos a la catequesis. Ser catequista no es un trabajo, no es una acción que hacemos un día. Ser catequista es ser desde sí mismo siempre testimonio de esa presencia, de esa misión de evangelización, de esa fe que nosotros tenemos y que siempre en todo lo que hacemos debemos compartir, transmitir, contagiar y hacer que los demás lo vean. No hacemos nada con decir que yo soy catequista y sin embargo mis palabras o mis acciones o mi vida están totalmente divorciadas de esa realidad a la que hemos sido invitados. Entonces es importante cuando somos catequistas, cuando aceptamos ese llamado, esa invitación, acompañar a nuestros catequizandos y animarles a caminar hacia ese encuentro que ya nosotros hemos tenido, a fortalecer y a trabajar con ellos para que logren identificar en sus vidas ese encuentro maravilloso con ese Jesús de amor que nos guía y que nos ha regalado la salvación. Un catequista que se ha encontrado con Jesús palabra es capaz de hacer que sus catequizandos sientan curiosidad, sientan interés, sientan entusiasmo por conseguir o por ser o por hacer eso que esa persona puede experimentar, que puede evidenciar en su vida, en la alegría con la que vive, en la forma en la que se comunica, en las acciones que hace en su vida diaria. Un catequista transmite paz, transmite luz, transmite amor, porque eso es lo que Jesús, que está dentro de sí mismo, le ha regalado. Y estamos llamados a mantener esa comunicación activa y permanente. No es que ya yo me encontré con Jesús y yo tuve ese encuentro y chévere, por ahí nos vamos porque ya yo me encontré y ya yo resolví lo que había que resolver y sigo andando. No, estamos llamados e invitados a mantener esa comunicación activa y permanente con Jesús, siempre, a dejarse inundar por su palabra, por su mensaje. ¿Qué me dice hoy? ¿Qué Él quiere que yo haga? ¿Cómo quiere que yo actúe? ¿En qué misión yo puedo ser útil que le sirva a su reino y que agrade a Dios? Esa pregunta deberíamos hacérnosla cada día, todos los días. ¿Cuáles de mis acciones, cuáles de mis actitudes, cuáles de las actuaciones de mi vida diaria agradan a ese Dios? Y aceptar que Él me comparte, que participa, que se comunica y todo eso, llevárselo en mi vida, en mis acciones y en mi actuación y mi ejemplo a todos los que están a mi alrededor. Debemos, para cerrar, estar conscientes de que ser catequistas no fue, y reitero, una invitación terrenal, de que alguien aquí me dijo, mira que necesitamos catequistas y entonces simplemente yo voy a trabajar en eso. Cuando usted es catequista, el Señor lo escogió. Entonces, eso es una gran responsabilidad, es un reto. Y se requiere de ese encuentro, de ese momento especial de encuentro con Jesús, de ese llamado que permita que tu catequesis no sea una lesión, sino un testimonio permanente en tu vida. Pidámosle al Señor que esa gracia que Él nos ha regalado y por la cual nos ha invitado a servirle, se engrandezca y crezca cada día en amor, en misericordia, y que cada uno de nosotros podamos realmente llevar esa catequesis a nuestros catequizandos con la presencia de Cristo como centro de ella y como centro de nuestras vidas. Que Dios les bendiga. ¡Wow! Pero cuántas notas he tenido que tomar, cuánta información fabulosa, y cómo me recuerda ese momento en que yo también recibí mi llamado, María. Oye, a mí me llama la atención que en este día sería interesante recordar cómo fue tu llamado. Yo esta noche me voy a concentrar, me voy a conectar con Jesús para recordar ese llamado y ver claramente cómo Jesús me ha cambiado mi vida, cómo mi vida ha sido transformada. Yo no soy la misma de cuando comencé hace casi 20 años, no. El Señor nos va transformando cuando nos llama. ¡Qué gran testimonio el de la señora Ingrid! ¿Cómo fue tu llamado, María? Ese será mi meditación de esta noche con Jesús. ¿Cómo fue tu llamado? ¡Gracias! 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 Gracias.